Partido en la voz de Carolina Salvatore. Y en el relato de Giancarlo Granda, 90 minutos, donde tuvimos un primer tiempo con acciones interesantes por parte del equipo de Binacional, que tuvo dominio absoluto del encuentro. El primer gol llegaba justamente por parte de... Me había perdido la jugada. De Gamero, un mal despeje de Takeuchi, que resultaba justamente en la anotación. Después, esta llegada que tiene el equipo de Carlos Stein, una de las poquitísimas en todo el partido. Y nuevamente la chance de marcar el segundo. Primero Lozada, que hace el despeje. Un cabezazo en el área. Céspedes, con ese toquecito para Aubert. Y Aubert, que rompe la red de primera. Zapatazo. Le mete y termina conectando. Era el segundo de Binacional. Pero iba a haber algo más. Un penal. Le decían a Nicolás Marota, lo agarraban, lo abrazaban. Bailaban pegados en el área. Y caían al piso. Marota que quería anotar, pero no le daban el balón. Polar dice, aquí estoy yo. Para darle este tremendo remate. Clavarla en la red. Y poner el 3 a 0, que iba a ser el final. Aunque iba a tener un penal a favor Carlos Stein. En esta jugada. Primero. El cabezazo de Freitas, que quería filtrarlo en el primer palo. Pero Enríquez estaba atento. Y no le da la chance. Fíjate, una clarísima. La segunda. Y la tercera iba a llegar a partir de este penal. Bueno, lo agarra. Lo toca. Penal. Ahí está para la polémica de Código Fútbol. Con Maxi, con Elo y con Bruno. Están acomodados. Tiene polémica, Mantañita. Una polémica en el partido este. El penal que va a rematar. Y que va a atajar. Enríquez. Creo que está demostrando un buen nivel. Y aprovechando la oportunidad que le da el equipo de Juliaca. De esta manera, Carlos Stein.